A los ayuleses que participan, gracias, gracias por estar aquí, y bueno ya, no nos vamos a demorar porque ya estamos listos para iniciar, vamos a correr, vamos a competir y vamos a celebrar. Muchísimas gracias. Cuatro, tres, dos, uno. Aquí trabajamos en equipo, muy buen trabajo todos. Muy contenta, realmente contenta por gran participación de mujeres, de hombres, de niños, de niñas, que fue una carrera incluyente, donde hubo mujeres que venían con su carriola, venían también acompañadas de sus mascotas, venían personas de la tercera edad, siendo parte de esta conmemoración del 8M, que es importante recordarles que no es una felicitación, ni es un día de alegría, sino de conmemorar el avance de los derechos de las mujeres, que todavía falta mucho más, pero muy contenta de todo lo que se vive aquí en Sayula. Hoy, este año, el gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, nombra el marco del 8M, 8 de marzo, con el lema, El Cuidado, Derecho Universal y Tarea Colectiva. Esto es importante decirles que si pensamos en lo que nosotras cuidamos, nos damos cuenta que las mujeres pasamos cuidando a los hijos, a las hijas, a los papás, a las mamás, a muchas personas y donde están en su propio cuidado, pero además que el tema del cuidado engloba a todas las personas, todas con corresponsabilidad, no ayudando, sino haciéndonos responsables, permite que avancemos en el derecho de las mujeres y de los hombres de forma igualitaria. Lo que me gustó es que hayan venido personas tan diversas, que haya música por parte de la orquesta del Museo Cabañas, que contáramos con una ludoteca, que el ambiente que se vive, pues permite que estemos muy firmes con el avance de las mujeres y sus derechos. ¡Gracias!